Luna, tú, adúñame el camino, que voy ciego de llanto. Es mortal mi quebranto, he perdido su querer. Luna, tú, ella quiso marcharse sin saber que en su marcha se ha llevado mi ilusión. ¿Qué voy a hacer si ella quiso marcharse sin comprender que ha tronchado una ilusión? Luna, tú, adúñame el camino, que voy ciego de llanto. Es mortal mi quebranto, he perdido su querer.